Entonces, en ese momento que el señor le da la respuesta al cliente, él se va a quedar con esa dirección sin que acepta. Y por supuesto, al aceptarlo, él lo remueve del pulmide y le va a asignar la siguiente. Y así sucesivamente se va a ir asignando uno por una en esa forma secuencial. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso lo hace, digamos, con la empresa, ¿cierto? Lo puedo hacer de forma externa. Y también lo puedo hacer a través de un ISP. En este caso, en la casa de nosotros, ¿cierto? Nuestro ISP es el que nos asigna las direcciones interdinámicas al router o al FOS. Entonces, nosotros tenemos un router, ¿cierto? En nuestra casa. Y nuestro router, entonces, él tiene que ser capaz de, ahora, asignar, ¿cierto? En forma dinámica a todos los equipos que están dentro del router. Lo importante es que ya el proveedor de ISP me asignó una dirección pública. Con esa dirección pública yo puedo salir a internet. Pero basta con una sola, ¿cierto? lo que me dé, para salir, para salir con todos los equipos hacia fuera. ¿Y siempre que las direcciones sean dinámicas o sean estabilas? En este caso, la que me asigna el ISP. Ya. La que asigna el ISP es esto, como decía yo, son todas dinámicas, porque duran un cierto tiempo. Entonces, la gracia es que, digamos que tenemos mil usuarios, ¿cierto? Bueno, tengo que, entonces, tener, por lo menos, una cobertura para esos mil usuarios. Tendría que tener, entonces, un pool de direcciones y unas más de mil direcciones disponibles para asignar. Acordemos, también, que existen dos tipos de direcciones. Direcciones privadas, ¿cierto? Y direcciones públicas. Las direcciones privadas, en este caso, en una organización, casi todas las direcciones IP dentro de la organización son direcciones privadas. Solamente tienen direcciones públicas aquellos que tienen acceso desde afuera directamente, como un señor web, un señor web. Y eso es necesario. Entonces, las públicas, quiere decir que son enrutadas en internet. Son direcciones que se pueden enrutar y dirigir hacia espacios públicos. Las direcciones privadas, son aquellas que no son enrutadas en internet. Es decir, la tabla de rutas, de los routers, que están en internet, no saben cómo tratar ese tipo de batalla. Por lo tanto, cualquier equipo que tenga una dirección privada dentro de una red, no puede salir hacia afuera por esa dirección. ¿Ok? La única forma de que pueda salir hacia internet, es que tenga un servicio que se conoce como un narco. Y lo que hace ese servicio es convierte las direcciones privadas en públicas. ¿Bien? Entonces, generalmente, esta dirección que está aquí, es una dirección pública. Entonces, la gracia de eso es que cualquier equipo que quiera salir hacia afuera, sale con esa dirección pública, que es la única que tenemos en este caso. Para cómo sabe este, cuál equipo hizo la petición, es porque tiene una tabla que se llama tabla de dirección de reglas. Es el NACS, Network Address Translation. Entonces, él sabe traducir quién hizo la petición, por qué puerto hizo la petición para salir hacia afuera. Entonces, él hace la relación con ese taquete, que viene de un puerto y esa dirección privada. Entonces, en el caso de este caso del penal, él tiene una tabla, ¿cierto? donde tiene asociada la dirección. Seguro que la dirección pública sea de 146, 83, 186, 185. Bueno, y aquí tenemos distintas direcciones privadas. Por ejemplo, la 192, 168, 10. Pongamos que esa es la dirección común para todos. Y el último aspecto, entonces, es el que usa el equipo, en este caso. La punto 6. Pero también hay un equipo que tiene la punto 6, otro la punto 7, otro la punto 8. Entonces, voy a tener un listado aquí, ¿cierto? De relaciones de distintas IP a una sola IP pública. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionarlas a uno a uno? ¿cierto? La respuesta está en que cada equipo, cuando hace la petición, lo hace por un puerto. Se define en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí el puerto era el 2000. Bueno, entonces él dice, ah, usamos cosas aquí en el puerto 2000. Si en ese momento también hace la petición en el punto 6, por ejemplo, por el puerto 3000. Entonces, él pone la línea de agresión IP, en la unión que tenemos pública, ¿cierto? Con el puerto de 70000. Entonces, ahí tenemos una relación pura 1. ¿Por qué? Porque no hay ninguna agresión que tenga ese mismo puerto. ¿Ya? Entonces, aquí también, en este caso, en el 2001, aquí tendríamos que decir en el 2003, en el 2003, en el 2003, en el 2003. Entonces, la gracia es entonces que este router, que tiene el servicio NAS instalado, él es capaz de salir con distintas direcciones privadas hacia el mundo del internet. Lo único que tiene que hacer, ¿cierto? Que cuando viene un equipo, con esa dirección, por ese puerto, él la convierte en esta dirección. O sea, la reemplaza con esa dirección. ¿Ya? Y ahora, cuando la respuesta venga, va a venir a esa dirección, ¿cierto? Pero él sabe, internamente, que el equipo que tiene que recibir esa información es este. Entonces, hace la traducción, ahora, internamente, cuando llega la respuesta. ¿Ya? Bueno, ahí yo me fui un poco más allá de lo que... como viene el TSSP, pero lo importante es que lo que hace el TSSP es solamente asignar la dirección IP, las máscaras, la puerta de enlace, ya que la puerta de salida va a venir. Entre otras cosas, esto también puede ser el señor de Corredo, el señor de DMS, el señor de DMS. ¿Cómo se comportaba? ¿En un servicio distribuido, por favor? Como ustedes ya saben que el servicio de ACP es un broadcast. Se inicia en un cliente con un broadcast. La única parte donde no pasa ese broadcast es en el broadcast. O sea, si ese paquete parció de acá, se difundió para acá, para allá, para allá, para acá. Todos reciben ese paquete porque es un broadcast. Están obligados a leerse el paquete. Y llega incluso a este router. El router le salía hacia un mundo de internet. Entonces este router le dice aquí, bueno, hasta que llegan los datos. No pueden pasar para los datos. Entonces cualquier broadcast es detenido o es filtrado por el router. Los routers no son capaces de pasar los paquetes de broadcast. Si no, sería un problema muy grande, porque si alguien envía un broadcast, podríamos inundar la internet con un paquete. Y eso sería demasiado tráfico y, obviamente, los problemas que traerían... ... ... ... ... ...